La verdad es que no podemos cambiar el pasado. Lo he hecho, he hecho está. Tenemos que hacernos cargo de nuestras acciones, Jesse. Y juzgarnos como si fuéramos nuestro propio juez, jurado y verdugo, no es la respuesta. Eso en general lo único que conduce es que volvamos a comenzar el mismo ciclo, ¿correcto? Soy un idiota. No tengo remedio. No tengo remedio. ¿Qué sentido tiene? Creo que me drogaré. ¿Y así qué es lo que te pasa estos últimos días? Volví a consumir cristal. ¿Ahora estás limpio? Sí. Cuatro días. Menudo logro, ¿no? Bueno, cuatro días son cuatro días. Ahora estás aquí. ¿Sigues trabajando en la lavandería? ¿Qué tal todo por allí? Una mierda. ¿Hay algo de lo que quieras hablar? Hace unas semanas maté a un perro. ¿Lo atropellaste con el coche? No, lo maté yo. Me miró directamente a los ojos. Estaba asustado y luego muerto. Bueno, fue un acto de bondad. Seguro que estaba sufriendo. Era... era como... como un perro problemático. ¿Por qué? ¿Mordió a alguien? No hubo tentación que me obligara. ¿Cómo te sientes con lo que hiciste, Jessy? No sé. ¿Qué clase de persona mata a un perro sin motivo? No estamos aquí para juzgar. ¿Por qué no? Ah, claro. Que todo esto es sobre la autoaceptación, ¿no? No es que patearte a ti mismo no va a solucionar nada, Jessy. ¿Y qué hago? Dejo de juzgarlo, ¿no? Es un comienzo. Claro. Y luego me doy palmaditas en la espalda por lo bien que lo he hecho. Y lo acepto. Atropellas a tu hijo con el coche y se acabó, ¿no? Lo aceptas así sin más. Pues vaya una mierda. Jessy, sé que estás sufriendo. No. ¿Sabes qué? Vine aquí para pasar metanfetaminas. Tus pacientes son mis clientes. Y tú mi puta. ¿Lo aceptas? No. ¿Recuerdas al tipo al que saludé anoche? Al del sombrero. El que tenía el traje hecho un asco. Era el mejor boxeador con el que he peleado nunca. Ernesto Barona. Tenía la piel como el cuero. No conseguí hacerle una sola cicatriz. ¿Y tú, Rubia? ¿Me oyes? Yo solo le gané una vez y fue porque él iba completamente borracho. Tenía el mejor jab que he visto en toda mi vida. Te amagaba con la derecha. Así. Y cuando te confiabas... ¡Pah! Te soltaba el jab. ¡Pah! 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 Pah! a deliberate choice that betrayed me and our kids so congratulations you made sure to ruin any chance of saving our marriage